Julio César tuvo una relación romántica y política notable con Cleopatra, la última reina de Egipto. Su historia de amor y alianza estratégica tuvo un impacto significativo en la política romana y el mundo antiguo. Juntos, planearon la expansión del Imperio Romano y el ascenso de Cleopatra al trono egipcio.